...de género, presidenta de la Junta de Andalucía, secretaria general del PSOE, Susana Díaz, muy buenas noches. Buenas noches, Mabel. Y bienvenida, como siempre, a la Televisión Pública de Andalucía. Hoy ustedes han presentado una campaña, una nueva campaña contra la violencia machista. Mañana, además, su gobierno va a aprobar modificaciones dentro de la ley de violencia de género de aquí de Andalucía. Pero yo le pregunto, presidenta, si hay ahora mismo una mujer que es víctima de malos tratos, de violencia machista, no se está viendo, ¿qué le puede decir la presidenta de la Junta? ¿Denuncia que nosotros vamos a hacer nuestra parte, vamos a darle protección? Y que no está sola. Tiene que sentirse protegida por todo el sistema. Se tiene que sentir protegida por las instituciones, por los gobiernos, se tiene que sentir protegida por la justicia, por todos los cuerpos de seguridad y por todos los elementos que necesite. Son muchos los recursos y en el vídeo que se ve la campaña de la Junta de Andalucía aparece una cadena de profesionales, sanitarios, policía, la justicia, todos los que tienen que hacer el acompañamiento para que esa mujer se sienta segura, protegida y dé el paso que le puede salvar la vida. Porque muchas veces uno piensa, no es tanto quizás cambiar leyes, porque leyes hay, hay normas, hay medidas, sino aplicarlas. Y hay que cambiar lo que no funciona. Hay que cambiar aquello que se ha demostrado que no ha tenido resultado. Tenemos que poner recursos, todos, que esos recursos además se gasten, mejorar la coordinación y yo creo que hay que hacer modificaciones legales que amparen no solo a las mujeres, sino también a sus hijos y a sus hijas que son víctimas directas de violencia. Yo creo que si esto de verdad, ponemos toda la fuerza que tiene un país, somos capaces de darle un giro. 800 mujeres desde el año 2003. 800 mujeres asesinadas. Yo creo que es el momento de que lo convirtamos en un pacto de Estado. Que parece que esta legislatura sí se puede conseguir. Tiene que ser. Presidenta, dígame, yo creo que usted últimamente ha puesto de moda la palabra, el verbo coser. Creo que casi en todas sus variantes. Tengo algunas anotadas, no se crea. Pero evidentemente no son todas. Vamos a poner de nuestra parte para construir y coser. No hay que ilvanar el partido, sino coser fuerte. Vísteme despacio, esta es otra variante. Vísteme despacio, que tengo prisa. Hay que intentar no saltar las costuras. Le van a poner un monumento los costureros y costureras, ¿no, Presidenta? Bueno, a mí me parece una profesión preciosa y hay quien se lo ha tomado mal y quien ha utilizado de manera despectiva y con desdén ese término. Pero yo creo que es algo bello. ¿Y quién no se ha criado en su casa habiendo patrones y a madres o abuelas? Fundamentalmente hoy hay grandes modistos, pero originariamente eran mujeres las que le daban, le daban con esa aguja forma a cualquier tela y la convertían en un traje. Esto lo ha utilizado desde luego para referirse a la situación en su partido y a lo que se debería hacer. Pero hay otra excepción que recoge la Real Academia de la Lengua Española sobre coser, que dice producir a alguien varias heridas en el cuerpo con arma punzante o de otro tipo. ¿Esto también lo puede aplicar a lo ocurrido en su partido en los últimos tiempos? Bueno, quien ha ido a esa definición es porque no estaba pensando en unir en algo tan bello como es unir. Mire, yo le hablo desde mi experiencia. En Andalucía, cuando se unió al PSOE, el PSOE se despreocupó de sus problemas e hizo lo que tenía que hacer, ocuparse de la gente, de ayudar a los ciudadanos. Y creo que no podemos seguir gastando energía en hablar de nosotros cuando hay miles y millones de personas que lo pasan mal. Y vamos a hablar de las cosas que le importan desde luego a los andaluces, pero hay algunas cosas que también los andaluces han comentado. Que han dicho, no podían haber resuelto esto del PSOE de una manera quizás que no hubiera provocado ese espectáculo que ustedes han dicho. Me refiero a esos días clave con la dimisión de Pedro Sánchez, la abstención decidida por el Grupo Socialista. ¿No pueden haberlo arreglado de otra manera, Presidenta? Fue doloroso, Mabel. Y fue duro. Y creo que todos lo pasamos mal y lo seguimos pasando mal. Porque esas cosas no son agradables. Pero al final fue una decisión democrática tomada en una votación. Es decir, el secretario general del PSOE planteó el adelantar un congreso del partido en 20 días. Cuando todavía este país no tenía un gobierno y los compañeros y compañeras que formaban parte de ese órgano votaron y legítimamente decidieron que no era el camino correcto. Ahora bien, yo soy de la que creo que toda la energía del PSOE hay que ponerla al servicio de ayudar a la gente. Y cuando estamos entretenidos en estas cosas nosotros lo pasamos mal y nuestros votantes también nos miran y dicen, ¿qué hacen? ¿qué están haciendo? Claro. Yo no sé si en esta cuita van a tener más complicado recuperar a la militancia o recuperar a los votantes. Bueno, yo creo que la gente está mejor de lo que se traslada. Mire, yo estoy todos los días en la calle. Recorro Andalucía continuamente, estoy en los hospitales, en los centros de salud, en los hipermercados, en los bares y en los barrios. Y le digo que la gente tiene ganas de que el PSOE se recupere cuanto antes porque es una garantía. Y cuando el PSOE está fuerte es evidente que la derecha hace menos daño. Y lo que tenemos que hacer cuanto antes es recuperar la fortaleza y que el PSOE sea un partido ganador, que es una garantía, como decía, para la igualdad de oportunidades y para proteger a quien no tiene otra cosa que la política. Con la vista ya con cierta distancia, digámoslo así, dentro de este dolor en el que han vivido esta situación en el partido, dígame, ¿se arrepiente de algo de estas últimas semanas? ¿De algo que haya podido usted protagonizar? Mire, todas las decisiones que tomo siempre las hago pensando lo mejor para mi tierra, para mi país y para mi partido. Y siempre convencida, de verdad. El día que no esté convencida, pues no estaré aquí. Sí, pero creo que si el PSOE no es útil a Andalucía, no es útil a España, no es útil a la gente, no tiene sentido. Entonces, todo lo demás me da igual. Cuando tomo una decisión lo hago pensando en lo mejor para España, por amor a mi partido, a mi país y a mi tierra. Y creo que ahora, por ese cariño que le tengo a Andalucía, a España, el PSOE tiene que estar cuanto antes en lo que tiene que estar. Que es en el tajo y haciendo lo que ha hecho esta semana en el Congreso. Parándola al ONCE, impulsando ese pacto de lucha estatal contra la violencia de género y devolviéndole los derechos a la gente que le han quitado en estos años de crisis, que han sido muy duros, pero muy duros para los de siempre. Sabiendo lo que sabe ahora, ¿usted se arrepiente de haber prestado su apoyo y su aval a Pedro Sánchez como secretario general? Y que el PSOE de Andaluz fuera el principal avalista de Pedro Sánchez. Bueno, mire, la gente votó libremente lo que quiso y hará lo mismo en unos meses. Le pregunto a Susana Díaz. No, no, le digo que la gente votó lo que quiso en Andalucía, pero me ha dicho, en mi caso y en el de Andalucía, todos votamos aquello que creímos en un momento difícil. Y mire, hay que pensar de dónde venía el PSOE. El PSOE venía de un congreso en Sevilla, en donde se produjeron situaciones muy difíciles. Un enfrentamiento entre Carmen y Alfredo. El partido estaba dividido y habíamos sacado 110 escaños. Dos años después no ha servido. El partido sigue dividido y el resultado es peor. Tenemos 85 escaños. No hay que culpar a nadie. No ha salido bien. Y ahora lo que hay que procurar entre todos es que el PSOE se levante, se ponga manos a la obra y vuelva a ser el partido ganador que le ha dado los mejores años a este país y a esta tierra. Pedro Sánchez va a comenzar. Ha hecho lo que ha podido. Yo no le culpo. Seguro que ha querido hacerlo mejor y que el PSOE volviese a ser un partido ganador. Pero bueno, la realidad es que hoy, dos años después, para lo que fue aquel congreso no ha servido. Y tenemos que repensar cuál es ese proyecto de mayorías que le ofrecemos a la gente. No, le iba a preguntar porque Pedro Sánchez, ya sabe, se va, ya como anunció, se va a lanzar a la carretera el próximo fin de semana en un pueblo de Valencia. Va a empezar a recorrer España, es cierto. Hay algunos que dicen que ese recorrido no lo va a terminar. No sé, pero me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensa de esa decisión tomada por Pedro Sánchez de intentarlo de nuevo? Lo respeto y nunca me va a escuchar una mala palabra para nadie que haya sido secretario general de mi partido. Porque creo que todo el que ha sido secretario general del PSOE lo ha dado todo para que al PSOE le fuera bien, para que a España le fuera bien. Y evidentemente si el compañero viene a Andalucía tendrá las puertas abiertas, como todos los compañeros que crean que pueden liderar un proyecto, como decía, que genere esperanza, ilusión y ganador. Pero yo creo que primero hay que pensar el qué, qué le ofrece el PSOE a este país. Y después vemos quién ponemos al frente, qué hombre o qué mujer dentro de la organización tiene la capacidad, la fortaleza, la ilusión de liderar ese proyecto. Pero primero, qué proyecto, cuál es el PSOE que se presenta ante la gente, por qué hemos perdido las elecciones, por qué nos ha ganado Rajoy, Rajoy nada menos, nos ha ganado las elecciones. ¿Por qué Rajoy nos ha ganado dos veces consecutivas después del daño que le ha hecho a este país? Pues yo creo que el PSOE tiene que valorarlo y tiene que analizarlo y volver a poner sobre la mesa un proyecto de mayorías. Le iba a preguntar cuál es su proyecto, qué es lo que piensa que debería hacer este nuevo PSOE o el PSOE en esta nueva etapa, por decirlo así. Pues mire, yo creo que el PSOE tiene que volver a recuperar el ser ese partido, como le decía, de mayorías, que represente a una amplia mayoría de ciudadanos, que vuelva a vertebrar España. Tenemos tres crisis fundamentales. Tenemos una crisis social de miles de personas que lo han pasado muy mal, que lo han perdido todo, que trabajan por menos dinero, familias que están saliendo adelante con colchones familiares de los ingresos que tienen. Y eso, la gente tiene que volver a recuperar nivel adquisitivo. En segundo lugar, tenemos una crisis territorial enorme, se está viendo, ¿verdad? Que pone en peligro, y ahora hablaremos del País Vasco, que está poniendo en peligro, como decía, la cohesión y la unidad del país. Y tenemos una tercera crisis de la política. Esa regeneración y esa falta de confianza que tienen los ciudadanos en sus instituciones. Y a eso tiene que dar respuesta un proyecto de partido que sea reformista, pero que vuelva a dar confianza a los ciudadanos. Ese es el PSOE que yo quiero y por el que voy a trabajar y voy a ayudar y a arrimar el hombro. Bueno, se me ha adelantado, pero efectivamente, ¿qué le parece ese acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco? Y si le preocupan las consecuencias desde el punto de vista territorial, ¿qué puede haber? Mire, me parece razonable. Me parece un acuerdo razonable. Además, creo que hay elementos importantes que hay que destacar. Primero, que los mejores gobiernos y la mayor estabilidad que se ha conseguido en Euskadi han sido en gobiernos tradicionalmente donde ha estado el Partido Socialista. En segundo lugar, que el PNV se ha venido a aceptar las reglas del juego de la Constitución y de las leyes. Y eso es una noticia positiva, porque representa al nacionalismo moderado. Y que la mayor garantía de que ese acuerdo se va a mover en el marco de la Constitución y de la declaración de Granada para los socialistas es la presencia del Partido Socialista en Euskadi. Entonces, yo creo que eso abre un camino diferente. Y es llamativo, además, que a Bildu, a Podemos, no le esté gustando este acuerdo. Porque creo que demuestra que dentro del nacionalismo en España hay gente más razonable y más sensata que entiende que las reglas del juego tienen espacio para reivindicar su aspiración. Susana Díaz tiene decidido si va a aspirar a la Secretaría General del Partido. Mire, es que no se trata de mí. Pero yo le pregunto. Pero es que no se trata de mí, Mabel. Porque mucha gente... Perdónenme que me interrumpa, presidenta, pero me imagino que habrá muchos andaluces diciendo ¿qué va a hacer mi presidenta? ¿Se va a...? Trabajar siempre por Andalucía. Eso que lo tengan claro los andaluces. ¿Se trata de esa decisión o no la tiene tomada? Mire, no se trata de mí. Algunos han querido focalizar en un debate de personas lo que es un problema más amplio. Y se trata de un debate político. El PSOE fue a las elecciones en diciembre y en junio sin hacer una conferencia política. Lamentablemente, los atentados de Francia hicieron que se suspendiera ese debate que teníamos que haber tenido con la sociedad. Y haberle dicho a los españoles, para esto estamos aquí, esto es lo que queremos hacer y así vamos a cambiar el rumbo de este país. No lo hemos hecho. Primero, hablemos de qué queremos hacer y una vez que veamos qué queremos hacer, vemos quién tiene en estos momentos las mejores condiciones para poder ser al frente. Y yo voy a estar donde quieran mis compañeros, donde me pongan. Y lo voy a hacer con toda la ilusión, de verdad, donde me pongan. Es verdad que lo ha comentado en varias ocasiones. Estaré donde quieran mis compañeros. Y sus compañeros le dicen, Susana, queremos que te presentes a las primarias del PSOE para ser secretaria general. ¿Usted qué dice usted? ¿Está disponible? No voy a dejar, Mabel, que nadie me hable de eso hasta que no hablemos de qué vamos a hacer con el PSOE porque es muy importante para este país lo que haga el PSOE. Se ha visto en estos años, cuando el PSOE está débil, cuando está distraído, cuando no está en lo que tiene que estar, a España le va mal y a la mayoría de la gente le va mal. Entonces, a mí ahora mismo lo que me preocupa es que sea un instrumento útil. Si cuando voy por la calle, la gente lo que quiere es vernos fuertes. Cuando uno coge las encuestas, esto que está de moda hablar tanto de las encuestas, dice, el votante del PSOE está desencantado, pero no se decanta por nadie. ¿Por qué? Porque quieren que sea el PSOE. Quieren que sea su PSOE el que recupere fortaleza y el que vuelva a presentar un proyecto para todo el país. Y yo estoy en eso. Y lo otro vendrá después y hablaremos de todo. Y votará la gente. Dígame un par de preguntas más sobre esta cuestión y vamos a hablar de Andalucía. ¿Es compatible ser secretaria general del PSOE y presidenta de la Junta de Andalucía? No lo digo desde un punto de vista orgánico y en los papeles, sino ¿se puede llevar esa tarea adelante? Mire, hay una cosa fundamental. No se puede ser socialista sin defender a Andalucía. Eso es lo más importante. Es decir, un socialista lleva en el ADN la defensa de la igualdad. Y para Andalucía es clave defender la igualdad, porque cuando hay desigualdad nos va mal. Entonces, para mí la mayor garantía es ser socialista y defender a Andalucía. Y se puede ser secretario general de un partido y presidente siempre y cuando se ponga por encima de todos los intereses de la gente. Lo que no se puede ser es lo que estamos viviendo ahora. Que para hacer méritos en el Partido Popular algunos se dedican a atacar a Andalucía. Y de eso ya estoy yo cansada. Yo, y creo que muchísimos andaluces, estamos hartos ya permanentemente de que los intereses de un partido estén por encima de una tierra. Ahora, ser socialista y defender a esta tierra, eso es algo indisoluble. ¿Deben los militantes del PSC participar en la votación para elegir al presidente general? Mire, es que yo quiero seguir caminando de la mano del Partido Socialista de Cataluña. Pero lo quiero hacer con lealtad. Lo quiero hacer con generosidad. Ahora, hace 40 años la hubo y hace 40 años se entendía perfectamente que podíamos al mismo tiempo tener un partido allí que representara a España y que ese partido, el Partido Socialista de Cataluña, tuviera un puente fuerte y vigoroso con España. ¿Qué ocurre? Que lo que ha pasado en los últimos meses no ha estado bien. No ha estado bien que los socialistas nos enterásemos del derecho a decidir por la prensa o que se estaba negociando con Esquerra. No ha estado bien tampoco el ir a una votación, participar y decir, oiga, como no me gusta el resultado, me voy a mi tierra y hago otra votación. No, eso no puede ser. Ahora, si tenemos que tomarnos un tiempo, dos meses, que creo que se le va a poner a esto talento, inteligencia, mesura, para seguir caminando juntos, pues serán ellos los que decidan, y a mí me va a parecer bien, porque creo que son gente con inteligencia y con generosidad, cuál es el camino que tenemos que seguir recorriendo juntos. Insisto, pero con lealtad de ida y vuelta. Hablemos de temas que afectan muy directamente a los andaluces. El tema de la sanidad, por ejemplo. Para el próximo domingo hay previstas protestas en tres provincias, en Málaga, en Granada, en Huelva, contra la fusión hospitalaria, ¿creen? Bueno, en Málaga no hay fusión. Pero van a salir también a protestar por el tema de sanidad. No, efectivamente, no la hay. Sí la hay en Granada, en Huelva está paralizada. Exacto. Sí me gustaría preguntarle, presidenta, ¿por qué hay tantos andaluces? Ustedes han reconocido errores. ¿Por qué hay tantos andaluces que salen a la calle a protestar porque no están contentos por esa gestión que han hecho de esta cuestión sanitaria? Bueno, a mí, cuando un ciudadano sale a la calle, tengo que escuchar el por qué. Porque seguro que es algo que se puede corregir o algo que falla. Y yo creo que cuando los ciudadanos en Granada salieron a la calle, lo hicieron de buena fe para defender una sanidad pública de primer nivel. ¿Qué ocurre? Que hay quien quiere politizar un conflicto. Pienses que en Andalucía al año hay 75 millones de actos sanitarios. Hay 49 hospitales públicos, 1.500 centros de salud. Hemos abierto 19 infraestructuras sanitarias este año. Y uno de cada tres euros, uno de cada tres euros de la sanidad, perdón, del presupuesto de Andalucía va a sanidad. Aquí hay mucho negocio, muchísimo negocio. Y lo que ha pasado en estos últimos días no ha sido casualidad. Sin que la señora Cifuentes diga que están pagándonos los madrileños la sanidad a los andaluces, que el Partido Popular inicie una cruzada contra la sanidad pública, esto no es casualidad. Hay que aquí hay mucho dinero. Estamos hablando de 9.400 millones. Entonces, cuando alguno funciona... Yo soy la primera que lo reconozco y pido perdón. En 75 millones de actos, imagínese si alguno no funciona. Son malos agradecimientos de gente que está contenta de que se le ha salvado la vida a él, a su familiar, a su vecino. Que lo fallo. Pero cuando algo no funciona hay que reconocerlo y cambiarlo. ¿Y en este caso han fallado? En este caso, si hay un descontento, es que hay cosas que se pueden mejorar y otras que se pueden explicar mejor. Pero lo que yo no voy a permitir, bajo ningún concepto, como presidenta de Andalucía, es que hagan negocio con la sanidad. Porque esto que está pasando de que digan cuántos andaluces se han sacado un seguro privado, cuánto dinero se llevan las aseguradoras privadas... O sea, si yo no lo sé como presidenta, ¿cómo lo sabe el PP? Porque se lo han dicho las aseguradoras privadas, ¿no? Porque saben que hay 9.400 millones. Y claro, esta mañana me levanto y escucho en un medio de comunicación, en la cadena SER, que quería cambiar Cospedal cuatro hospitales en Castilla-La Mancha por el pago de una autovía. ¿Usted sabe cuánto vale un hospital en Andalucía? ¿Sabe cuánto vale el Virgen del Rocío? Abrir el hospital son 800 millones de euros. Mantenerlo abierto todo el año, casi 600. Cuando un hospital sale de la sanidad pública, no hay gobierno que pueda volver a incluirlo en el sistema público. Por eso digo que aquí voy a ser beligerante y no voy a permitir que algunos ataquen la sanidad para después hacer negocio y privatizarla. Pero cuando un ciudadano salga a la calle, yo lo voy a escuchar, porque ese sí lo hace de buena fe. Y seguro que lo que quiere es que mejore la sanidad. Pero se están uniendo dos elementos. Uno, que pueda haber un malestar, como le decía. Hombre, somos nueve millones de ciudadanos. Hay 75 millones de actos médicos, normal. Desde luego lo que está claro es que esa fusión hospitalaria... Pero cuando uno ataca pensando en hacer cajas... Es que yo cada vez que le escucho al PP hablar de la sanidad, me suena la música de una caja registradora. Presidenta, le voy a pedir ahora cierta brevedad para responder a los siguientes temas que son importantes también. Y no nos queda demasiado tiempo. El paro. El paro en Andalucía, que desde luego sigue estando en una tasa muy alta, aunque ha mejorado los últimos tiempos. Si nos remontamos, hace 10 años tenemos el doble de paro. Pero claro, hemos pasado por una crisis decisiva. ¿Qué le puede...? Y más tasa de ocupación también. Efectivamente, también es cierto. Usted, en el debate del Estado de la Comunidad, anunció ese nuevo plan de empleo de 200 millones de euros, que se sumaba ya a otras iniciativas que han realizado. Pero yo le digo, ¿qué le dice a ese medio millón de andaluces parados de larga duración, a esos jóvenes menores de 25 años que creo que más del 50% no tienen empleo? ¿Pueden tener la esperanza de que van a encontrar un trabajo y en buenas condiciones? Es que es la prioridad. Es decir, aquí todos los recursos que tenga el gobierno se tienen que poner al servicio del empleo. Esa es la prioridad. La dignidad te la da el empleo. El poder sacar a tu familia adelante. Entonces, todo lo que haya tiene que estar al servicio del empleo. ¿Qué ocurre? Que lamentablemente hay una reforma laboral que también habrá que tumbar en el Congreso de los Diputados, que está permitiendo que el empleo sea precario. Y aquí hay dos cosas. Una, hay que crear empleo. Y este año vamos a bajar de los 900.000 parados. Y al mismo tiempo exigir que ese empleo sea de calidad. Le pongo un ejemplo, y soy breve. Si tenemos los mejores datos turísticos de la historia en Andalucía, si tenemos el mayor índice de ocupación hotelera, si tenemos más turistas que nunca y se quedan más tiempo que nunca, ¿por qué los trabajadores del sector turístico no van a recuperar sus condiciones laborales de antes de la crisis económica? Entonces, esto tiene que ser también de ida y vuelta. Y yo lo que le pido al empresariado en Andalucía es que evidentemente hagan un esfuerzo y que lo hagan con este gobierno para que el empleo que se cree sea de calidad. Y al mismo tiempo el gobierno de España tendrá que darse cuenta de que aquí tendrá que invertir y de que aquí tendrán que venir los recursos y los planes de empleo que sean necesarios, como estoy haciendo yo como presidenta, para que el que se levanta por las mañanas buscando un empleo lo encuentre. 35 horas semanales lo ha decidido el Parlamento Andaluz. Y está unido a esto. Y le iba a preguntar, ¿cree que no lo va a recurrir el gobierno central? ¿Ve otra disposición e incluso que se pueda hacer extensible al resto del Estado? Ahí se va a ver, Mabel. Si tanto diálogo que parece un mantra que traen los ministros desde el día que los nombraron es verdad, aquí se va a ver que no recurran. Porque ¿qué conseguimos? Mire, conseguimos quitarle a los trabajadores públicos, a todos los empleados públicos, las famosas horas de Rajoy. Y al mismo tiempo se crea empleo, porque al reducir la jornada de esos empleados públicos, tendremos que aumentar las plantillas con gente que en estos momentos está esperando para participar en las ofertas públicas de empleo. Si tenemos el presupuesto, si lo hemos incluido en el presupuesto que acaba de iniciar el trámite el Parlamento de Andalucía, si nos amparan los servicios jurídicos, si hay jurisprudencia que también nos ampara, y nuestro Estatuto de Autonomía dice que tenemos capacidad para organizar nuestra gestión, que nos recurra. Pobreza energética. El otro día teníamos el terrible caso de esta mujer de 81 años, Rosa, muerta en Reus, en el incendio de su vivienda. Están iluminadas bombelas, no tenía para apagar la luz. Aquí en Andalucía hay gente en esa situación. ¿Qué hace el gobierno andaluz? ¿Pero ha visto la diferencia de la respuesta entre Reus y Villanueva de San Juan? En Reus se echaba en la culpa el gobierno de la Generalitat y la empresa eléctrica. Aquí 24 horas tardó la Diputación Provincial en resolver el problema. Seis millones y medio tiene la Junta de Andalucía con los ayuntamientos para ayudar no solo en esto, en esto, en cuestiones alimentarias, en todos los suministros vitales de una familia. Y creo que eso, por un lado, está funcionando. Al mismo tiempo, convenios con las empresas eléctricas y lo que haga falta. ¿Por qué? Porque al final es evidente que la gente, lo mínimo y lo básico, tiene que tenerlo cubierto y tiene que haber también, como decía, los mecanismos para que quien hace negocio compense a esa familia. No sé cuánto tiempo nos queda, pero sospecho que es poquísimo. ¿La LOMCE va a claudicar en esta legislatura? Bueno, es que es de derecho y es de recibo que sea así. Mire, lo que no es normal es que a estas alturas en este país tengamos una ley que nos lleva a tiempos pasados. Que segrega, que deja a los chavales en el camino con dificultades, que favorece que algunos hagan negocios y que esa revalida que ni yo conocí, estén hoy familias completas pensando si a su hijo le va a tocar o no le va a tocar. Creo que lo del martes pasado fue un primer inicio, un buen inicio, la respuesta del gobierno intolerable y espero que en los próximos meses toda la LOMCE se revise de arriba a abajo. Las pensiones no contributivas las van a subir ustedes, me imagino, para el próximo año en cuanto. Como siempre y además no solo las contributivas. Voy a estar muy vigilante como presidenta de Andalucía a la revisión del pacto de Toledo. ¿Por qué? Porque aquí hay una serie de pensiones que son las de viudedad, fundamentalmente afectan a mujeres. En este país, 2.300.000 mujeres que están por debajo de 650 euros, que la quieren convertir y que ese debate está sobre la mesa en pensiones asistenciales, sacarlas del régimen general. Y ese es un primer paso para que en el futuro, cuando no haya presupuesto, se recorten. Si soy de las que defiendo que las no contributivas se vayan igualando a las contributivas, voy a estar vigilante para que las contributivas no dejen de serlo. Presidenta de la Junta de Andalucía, secretaria general del PSOE, Andaluz, Susana Díaz, gracias por haber estado estos minutos aquí. Se nos quedan muchos temas en el cintero, pero esperemos que haya pronta ocasión para seguir repasando. Gracias por haber estado estos minutos aquí en la televisión pública de Andalucía, con los andaluces. Muchísimas gracias, Mabel, por la oportunidad. Gracias. Y a ustedes, como siempre, no sé a qué cámara me tengo que dirigir. Una vida va a estar a tu lado. Gracias por habernos acompañado en este Noticias 2. En unos instantes llega la información más cercana. La de su provincia. Buenas noches. Sabemos lo que ocurre. Tomaremos medidas. La vamos a atender. La vamos a ayudar. Es valiente. Continuará su vida sin miedo. Estamos a su servicio para denunciar y protegerla. Su libertad es un derecho fundamental. Nadie es propiedad de nadie. La violencia contra las mujeres es un delito. Frente a la violencia contra las mujeres, la distancia la pones tú. Junta de Andalucía. Desde hace tiempo tengo claro cómo quiero que sea la mujer de mi sueño. La violencia contra las mujeres, 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 la violencia contra